Me odió, porque yo no jugaba, entonces por eso también me quedé fuera de la selección española. Yo no descarto oficialmente a nadie, al final se ha descartado y punto. Deja de jugar, deja de ser importante en el Valencia. Esa es una espina grande, la Eurocopa de 2008. Mira, fue una pena porque por edad él tenía la misma generación de los que hemos conseguido, hemos tenido la suerte de conseguir Eurocopa Mundial, Eurocopa, ¿no? Pero es verdad que allí Aragonés hace como un cambio de chip. Prefiere ya gente más como Iniesta, como Silva, que no son tan extremos puros, pero que vienen a jugar por dentro y generan superioridad. Creo que Luis Aragonés no soportó todo lo bien que se tenía que haber portado conmigo. Y no te digo por el trato, te digo porque qué menos que me hubiera llamado y me hubiera dicho lo que él pensaba y por qué me dejaba fuera de la selección. Gracias por ver el video.